que se ha repetido continuamente. Esto lo que quiere mostrar es, este es el nivel al cual la nitazoxanida puede inhibir en la línea roja tanto la unión con el ribosoma como la maduración. Y por lo tanto, aplicándose cada 12 horas, mantenemos un nivel más o menos constante para el coronavirus. Si lo comparamos con el influenza, la nitazoxanida no llega a los niveles efectivos 50 que utiliza el virus de la influenza. Entonces, bueno, esto ya es para comparar la potencia de los medicamentos. La potencia no es sino una curiosidad farmacéutica o farmacológica, porque mientras más potente, también tiene mayores efectos colaterales. Pero como ustedes pueden ver, cuando se compara con el Remdesivir, que es la droga que por alguna razón ha sido adoptada como el estándar para el tratamiento, sin ninguna razón y sin tener todos los datos de su actividad, tiene una potencia de 0.137 nanomolar comparado con la ivermectina y con la nitazoxanida. Entonces, ¿qué es la estrategia que nosotros hemos adoptado? Detectar al paciente. Como sabemos que el diagnóstico es tan difícil, el diagnóstico debe ser eminentemente médico. No podemos esperar a la comprobación por el RT-PCR, sabiendo que llega entre una semana y diez días después. Pero se inicia el tratamiento y en las siguientes 24 horas esperaríamos tener el resultado. ¿Cómo se inicia el tratamiento? Si el RT-PCR es negativo, pues simplemente se suspende el tratamiento, pero en general, con la oportunidad de la respuesta, prácticamente el paciente va a haber terminado el tratamiento cuando llegue el resultado. Pero si es positivo, continúa el tratamiento y se continúa reevaluando cada 24 horas, utilizando para ello el SCORE NEWS2 hasta la finalización del tratamiento. Esto ya es para terminar, esto es lo que está pasando por la falta de oportunidad en el diagnóstico. Estamos viendo el pico de la enfermedad. La idea no es tanto evitar el contagio, sino tener una respuesta terapéutica temprana. De resto, vamos a estar un año encerrados. A mí me preocupa mucho cuando los medios se preocupan tanto, tanto en el número de infectados. Eso es lo único que indica es probablemente mayor empleo de la prueba. Y a veces, cuando se dispara con ese represamiento tan inmenso de resultados, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con la pandemia en Colombia, porque los números que tenemos pueden ser de hace 15 días. Pero, sin embargo, lo que sí importa es saber cómo está creciendo la mortalidad. Y eso es lo que tratamos de incidir. Dice, disminuir no la infección, sino la consulta al hospital, la llegada a la UCI o la muerte del paciente, interviniéndolo antes de que se produzca la tormenta de citoquinas. Miren cómo la respuesta de hace 100 años fue exactamente igual a la de ahora. No hay prácticamente ninguna diferencia y todo está hecho como para que el virus siga circulando. Y ya para terminar, estos son algunos de los virus y este es el, si no funciona, pues caldito de pollo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias.